Hola, ¿cómo estás? Bueno, te quiero contar del pelo de Matilda, acá la estoy armando, hice un casquito y lo cosí todo alrededor, ¿sí? Y acá, para hacer las trenzas, te quiero contar cómo hice, ¿sí? Acá tengo una ya hecha y después contarte cómo bordó el flequillito, ¿sí? Bueno, para las trenzas, te cuento que corté, son tres tramos de un metro, ¿sí? Y después los doblé en cuatro. Entonces, así doblados en cuatro, lo paso por el costadito donde quiero que comience las trenzas, ¿sí? En este caso son la parte baja de la cabecita, ¿sí? Y algo atrás de la oreja que no tiene, pero bueno, lo paso con una aguja y bueno, ahí realizas, con una aguja grande, ¿no? Realizas la división en tres mechones y lo vas empezando a trenzar, ¿sí? Acuérdate que tiene que ser tres mechones iguales. Bueno, no te voy a contar cómo hacer una trenza porque es bastante fácil, pero bueno, te quiero decir, ahí cuando la terminás, le haces el moñito, ¿sí? Lo sujetas con el moñito. Y te cuento un poco del bordado, del flequillito. Acá tomé un hilo, un tramo de hilo del mismo color y lo vas pasando, ¿ves? Bordando. A mí me encanta hacerlas de costado, pero también lo podés hacer desde el centro con un pequeño flequillito también, ¿sí? Entonces, vas tomando y vas pasando, ¿sí? A mí me gusta cómo quedan así en el costadito sobre esa línea, ¿sí? Entonces, le vas como formando la carita, ¿no? La raya al costado. ¿Ves? Te quería contar hoy esos pequeños detalles que hacen que cada muñequita sea distinta, ¿no? Bueno, y también, por otro lado, te cuento cómo hacemos el moñito decorativo, obviamente es opcional. ¿Ves cómo va quedando? ¿Flequillito? Queda hermoso. Después, podés hacer la terminación para este costadito. Así se ve, porque yo, ahí está, pues, quedo desenfocado, ¿sí? Vas poniendo así. Y pasando por el mismo punto donde comenzaste. Está la carita de Matilda. Te cuento que el patrón ya lo tenemos, ya está en la tienda, así que lo podés pedir también, o comunicarte conmigo. Está todo detalladito, ¿sí? Después, obviamente, esto hay que ocultarlo por ahí, abajo del cabellito, y, eh, cortarlo, ¿no? Esa es la idea. Bien. Y ya que estamos, te cuento cómo terminamos con este moñito, que, sí, te decía, es optativo, pero, bueno, a mí me gusta. Eh, con el hilo, ¿cómo es? rosa, o, bueno, con el que hiciste el vestido, puede ser otro también, y aguja tres, montamos en un círculo mágico, que lo vamos a enganchar, ¿sí? A ver si estoy ahí ubicada, sí. Y hacemos una cadena al aire, ¿sí? Con la cadena al aire, después tomamos como para hacer, eh, media vareta, en el mismo círculo, un poquito más de hilo, vamos a sacar este que me quedó, tomamos para hacer, dos varetas, una al lado de la otra, vamos a hacer simétrico, después otra media vareta, es tomar la hebre y pasar los tres, ¿sí? y punto bajo. Esta es la primera partecita del moño. La primera alita sería, ¿no? Bueno, ahí pasamos con punto raso, y vamos a hacer la otra parte, a repetir, ¿no? Lo que hicimos, punto bajo, una media vareta, a ver, vamos de nuevo, el hilo es rústico, entonces se abre, así, después dos varetas, seguidas, una y dos, y ahora hacemos una media vareta, y punto bajo. Todo eso dentro del mismo círculo, ¿sí? Que vamos a ir ajustando, ¿te acuerdas cómo hicimos las mariposas? Más o menos igual, similar, lo vamos a ir ajustando con la diferencia que acá sí, ajustamos bien, vamos a retirar la aguja ahí un poquito, dejamos una hebra larga, porque con esto vamos a tener que sujetar el moño ahí en la trenza, ¿sí? Y ahí vamos a tomar y tirar todo el cordoncito. Entonces seguimos ajustando para darle la forma al moño y con este que nos queda vamos a dar vuelta como para hacerle el doblez en el medio, ¿sí? Medio haciendo presión para que quede la forma del moñito, es un moñito redondito, ¿sí? Del otro lado vamos a hacer un moñito, del lado de atrás, con la hebra que teníamos del principio, o sea, del círculo mágico, ¿sí? Ahí ajustamos bien y ahí nos queda, ¿sí? Voy a hacerle otro nudito para sujetar, obviamente esto después lo tenés que sujetar al final de la de la trenza, ¿no? De Matilda. Así, como está. De esta manera. Yo ahora lo hago y te muestro cómo queda. Bueno, ahí está Matilda, ¿ves? Te la quería mostrar ya terminadita, le puse el moño, ¿sí? Le, obviamente le hice la otra trencita, ¿sí? Y está ya terminada con el flequillito, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado, ahí tiene sus ojitos, tiene también unos, unas pestañitas que se lo puedes bordar, es opcional y también está la opción de poner un poquito de rubor, a mí no me gusta mucho, pero bueno, hay gente que lo hace y le hace como las mejillas con un poquito de rubor, sombra rosa o algo que tengas en tu casa. Así que bueno, ahí tiene los zapatitos, ella es muy, muy terminada ya. Esta es Matilda de invierno, ¿sí? Que tiene el vestidito, ya está lista para irse a la tienda, tiene el vestidito con las manguitas. Bueno, espero que te haya gustado, te mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!